Soy el ojo en el cielo, mirando hacia ti, puedo leer tu mente, soy quien crea las reglas, tratando con tontos, puedo burlarte con los ojos vendados, y no necesito verte más, para saber que puedo leer tu mente, puedo leer tu mente, te dice algo esta letra, pues lo que viene a continuación te dejará más que sorprendido. Illuminatis Los Illuminati son la élite de la élite, la sociedad secreta más poderosa del mundo, creada en el siglo XVIII, el grupo de los Illuminati, que significa iluminados en referencia a la corriente de la ilustración, va a cambiar la historia del mundo, en ese momento consiguieron derribar las monarquías que impedían el progreso social e intelectual, Esto según la historia tradicional, pero sin embargo una teoría conspiranoica muy arraigada hasta nuestros días, sostiene que los Illuminati es una sociedad secreta cercana a la masonería, que existe desde hace siglos con el fin de ejercer un contrapoder malvado, dominar mercados y apropiarse del mundo. Los presidentes no son más que los sirvientes de este grupo de personas y han corrompido a muchos artistas mediáticos, como veremos. The Alan Parsons Project fue un grupo británico de rock progresivo formado en 1975 en Londres. Parsons era un ingeniero de sonido muy exitoso, reconocido por haber trabajado en álbumes como Abbey Road de The Beatles y Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Las voces principales fueron de Eric Wolfson, el principal colaborador de Parsons. Él era el letrista y director de Parsons. El proyecto de Alan Parsons utilizó a varios miembros en voz principal. Wolfson solía grabar una voz guía y Alan Parsons, quien también era el productor del grupo, decidiría cuál de las voces era la mejor o la que mejor se adaptaba a la canción. Eye in the Sky fue la canción más exitosa que el grupo jamás tuvo, lanzada en 1982 en el álbum del mismo nombre, y fue su único éxito en los top 10 de los Estados Unidos. Sin embargo, Parsons tenía dudas sobre Eye in the Sky y tuvo que ser convencido de incluirlo en el álbum. Como Wolfson lo cuenta, a él y los otros músicos les encantó la canción, pero Parsons estaba tan poco convencido que apostó a su guitarrista Ian Bireson que no sería un éxito. La portada del álbum Eye in the Sky tiene el famoso símbolo egipcio del ojo de Horus. Horus era uno de los dioses egipcios con cabeza de pájaro, con la cabeza de un halcón. El símbolo del ojo mismo, en irónica contradicción con las letras, significaba protección, poder y salud, pero esta simbología es utilizada en un sinfín de diseños que procedería de la orden antes expuesta, llamada Illuminati, y conocidos del tema, sugieren que el ojo en el cielo representa la vigilancia de los Illuminati sobre la masa ciega. Analicemos la letra, primera estrofa. No creas que es fácil pedir perdón, no intentes girar las mesas en su lugar. Has tomado muchas oportunidades antes, pero ya no voy a dar más. No me preguntes, así es como va, porque parte de mí sabe lo que estás pensando. Se cree que en esta parte la autora hace referencia a encontrar respuestas en el espiritismo, por la frase de que ya te has tomado muchas oportunidades, y cual un dios vigilante, saben lo que piensas. Segunda estrofa. No digas palabras de las que te vas a arrepentir. No dejes que el fuego se te suba a la cabeza. He escuchado la acusación antes, y no voy a tomar más. Créeme, el sol en tus ojos hace que algunas de las mentiras sean creíbles. En esta parte el compositor se sentiría acusado de algo por los hombres, y en la última parte las mentiras que cree la gente común, pero no quienes tienen el mundo en sus manos, los Illuminati. Coro. Soy el ojo en el cielo, mirando hacia ti. Puedo leer tu mente. Soy quien crea las reglas, tratando con tontos. Puedo burlarte con los ojos vendados, y no necesito verte más. Para saber que puedo leer tu mente. Puedo leer tu mente. Seguro este coro es la parte más directa de la canción, y no necesita muchas explicaciones. Leer mentes, crear reglas, fabricación de mentiras, tal vez la fábrica de mentiras más grande que es la televisión, la cual embrutece a la población alejándolos de los verdaderos problemas sociales. ¿Tú qué piensas? ¿Somos unos tontos? Tercera estrofa. No dejes falsas ilusiones detrás. No llores porque no estoy cambiando de parecer, así que encuentra otro tonto como antes, porque no voy a vivir más creyendo algunas de las mentiras mientras todos los signos están engañando. Las falsas ilusiones nuevamente harían referencia a la industria del entretenimiento, creadas por los Illuminati, músicos, productores de cine y televisión, broadcasters de TV, entre otros, al servicio del engaño mundial. Y la última línea. No viviré más creyendo estas mentiras mientras todos los signos son claros. Parece una última advertencia desesperada del escritor para quitarnos la venda. Él sabe lo que está pasando, y parece que no quiere ser parte de ese control mental, y te invita a no serlo también. Sin duda es un tema fascinante tomando en consideración la calidad musical de este grupo, con los diseños que utilizó. La letra también se puede interpretar como la de un amor desposeído. Recuerda, todo toma sentido según la perspectiva y situación psicológica de quien la escucha. Sin embargo, eres tú quien debe decidir de qué se trató todo esto. Marketing musical artístico o simbología oculta con otros fines. Marketing musical artístico o simbología oculta con otros.